Que hizo ya efectivo la selección chilena para intentar sorprender Jara Combinando con Valdivia Valdivia veía la inclusión del compañero por la banda derecha Suazo, el gol de la selección de Chile que llega a los 19 minutos de juego de esta primera parte Aquí sí que han combinado muy bien de nuevo los jugadores chilenos Extraordinaria la jugada de Chile Que comienza con un saque de bandas de la izquierda y la que miran por el otro lado El pase maravilloso de Valdivia Parece que es Carmona el hombre que se había descolgado El medio centro defensivo del equipo situado en teórica posición de extremo derecha Es que se deja caer bastante hacia la banda Recibe perfectamente ese pase de Valdivia Al primer toque asiste a Suazo como siempre en el segundo palo en la posición correcta Esperando la pelota para definir con ese preciso toque que acaba en la red Gol para Chile en una muy buena jugada del equipo de Marcelo Bielsa Pues ahora que están atentos a ese tipo de acciones Que de momento hemos podido intuir debido a la niebla pero que ya hemos visto a lo largo La banda izquierda ahora por ejemplo en el ataque de la selección chilena Ese balón adelantado que buscaba Felipe Gutiérrez Y seguimos en noticias de Israel casi en ataque Esas jugadas se habían parado Gol de Alexis Sánchez en la jugada individual No se lo pensó dos veces Y con ese disparo raso ha conseguido superar a Guate Una arrancada desde tres cuartos de campo Absolutamente explosiva Una conducción de balón en altísima velocidad Y un derechazo magistral El del jugador del Udinese Consiguiendo un nuevo tanto Y volviendo a demostrar pues toda la calidad desequilibrante que lleva dentro Recibe el balón Que bien protege el balón en altísima velocidad Además es que ni siquiera ha dado opción a que le entren Posiblemente el jugador Uno de los jugadores junto con Francesco Totti Que son los que más falta reciben en el campeonato italiano Alexis Sánchez le pegan lo que no está escrito Desde sus tiempos en River Play Y responde siempre con una personalidad enorme Golazo Aunque la temporada para Udinese no ha sido de lo mejorcito Para el equipo más joven de toda la serie italiana Alexis Sánchez es una buena referencia Con sus 21 primaveras También son determinantes en el esquema del técnico argentino Tres minutos de prolongación Llegaremos hasta el 48 de juego Y ahora el ataque es para la selección chilena Ese balón al área Despeja Jadín Queda suelta la pelota El disparo Gol Golazo Con un disparo de Tello Desde fuera del área Bueno pues uno de los que estaban en da Presumible lista Con las apuestas Porque podría quedarse en Chile Ha marcado un golazo La salida de ese rechace Enganchado un fantástico Un fantástico disparo con la pierna izquierda Y Chile haciendo la piña sobre Rodrigo Tello Sobre el jugador de Sictas Igual que antes en el partido Ante Irlanda Igual que Estos compañeros que podían quedarse fuera de la convocatoria Había firmado un buen encuentro Palma ese balón Que le dé mucho más margen de reacción Un golazo Aguate Ese balón despejado por Jadín en la frontal Palma según cae No sé si al final es Incluso con un poco de puntera Con lo que consigue colocar El balón en el fondo de la portería Sobre como fuere 3-0 La ventaja para la selección chilena Ahí lo vemos A bote pronto al final me parece que ha sido No sé si los otros Los jugadores que pueden salir son Fuentes Cereceda A bote pronto al final me parece que ha sido